Cada año los estudiantes que cursan el último año de la carrera de medicina realizan su internado en diferentes hospitales del país. En esta ocasión nos dirigimos al Hospital Calderón Guardia para conocer el trabajo que los convierte en doctores. Nos permite el contacto directo con el paciente, ver nosotros cómo es que se maneja un paciente, de nuestros profesores, los médicos asistentes o residentes. Nosotros vemos cuál es el manejo que ellos les dan. Al igual que Alejandra, Carlos, quien piensa especializarse en cardiología, reconoce que el internado los termina de formar como médicos y es una etapa necesaria ya que realizan funciones muy variadas. Que trae laboratorios, que llevar exámenes, interconsultas, electros, incluso la toma de muestras de diferentes cuestiones que necesita el paciente dependiendo del servicio donde se encuentra internado. Aunque cada estudiante tiene la oportunidad de conocer a fondo la labor que los médicos realizan con sus pacientes, también atraviesan dificultades en el proceso. De cierta manera ellos se dan cuenta que uno no es el doctor como tal, que uno es simplemente un interno y siempre, siempre es. Y usted sabe lo que está haciendo y usted es el que me va a hacer eso y por qué el doctor no viene. Sea como sea, a pesar de que uno tenga el conocimiento y la capacidad para hacerlo, hay una duda de parte del paciente. Lo difícil del día a día es eso, demostrar al paciente que uno está capacitado, que uno sí sabe. Lo importante es que los estudiantes no están solos, cuentan con el apoyo de un tutor. Alejandra, Carlos y Rosvin, por ejemplo, han encontrado en el doctor Araya un respaldo. A mí me parece que son realmente protagónicos en la atención de los pacientes hospitalarios y al mismo tiempo ayudan a sensibilizar un poco más, tanto para ellos como para nosotros, la atención de los pacientes. 90 estudiantes de la Universidad de Costa Rica actualmente están ubicados a lo largo del país realizando su práctica profesional y están a menos de seis meses de convertirse en doctores y aportar su carisma y profesión a la sociedad.